El último ejercicio dice lo siguiente Sea la ecuación matricial 2-1, 1-2 multiplicado por X es igual a 1-1, 2-1, 3-1, determinar el valor de la matriz X Esto es un poco más trivial porque en sí el ejercicio lo único que me trata de explicar es que debo de encontrar esa matriz pero un poquito de manera más avanzada Entonces yo voy a crear un sistema voy a volver a escribir ese sistema que está acá 2-1, 1-2 Entonces, trivial me refiero a que usted le pueda dar variables a esa matriz A, puede ser A, B, C, D, E, F y es igual a 1-1, 2-1, 3-1 ¿Sí? Trivialmente No es necesario que usted tome la misma variable usted puede tomar M, N, O, P, Q, R, S indistintamente pero no tome X porque X ya no sería viable que tome U, W, X, Y, Z porque está usando el valor de X y X es lo que necesita Ahora, miren lo que vamos a hacer Vamos a multiplicar 2 por A más esto por esto y eso va a ser igual a 1 Así voy a ir armando Ahora voy a tomar acá esto por esto y esto, y perdón, esto por esto y esto por esto y eso es igual a 1 y eso es igual a 1 también Ya Tengo el primer sistema Voy a tratar de hacer un sistema con todas las variables Siguiendo Siguiendo Vamos acá 2 por B más E y eso es igual a 2 Ahora, esto por esto sería menos B y esto por esto que es igual a menos 1 ¿Sí? u otro sistema de ecuaciones y luego vamos a tomar esto con esto 1 por F o sea F eso es igual a 3 y sería menos E más 2F es igual a 1 es otro sistema de ecuaciones Miren lo que vamos a hacer aquí Puedo de este sistema tratar de armar un sistema de reducción Entonces multiplicaría por 2 y esto quedaría 2A más D es igual a 1 menos 2A más 4D es igual a 2 Se simplifica te quedaría 5B es igual a ¿cuánto? A D por ende D es igual a 3 quintos Ya tienes tu primera tu primer sistema Ahora si estás tomando el valor de D tranquilamente puedes encontrar el valor de A 2A más 3 quintos es igual a 1 2A es igual a 1 menos 3 quintos te quedaría 2 quintos pero este a ver miento sería 1 menos 3 quintos Ya entonces ahí sería 2 quintos si 2 quintos queda 2 quintos por perdón y luego A sería igual a 1 quinto ¿sí? es igual a 1 quinto ¿por qué? porque luego el 2 pasa a dividir 2 dividido para 2 te quedaría arriba en 1 un quinto ya entonces tú ya tienes el valor tanto de A como de D ¿qué pasaría aquí? vas a hacer lo mismo para sacar el valor de B y para sacar el valor de C entonces vamos a hacer el mismo proceso quedaría 2B más E es igual a 2 menos B más 2E es igual a menos 1 así entonces nuevamente por 2 2B más E es igual a 2 menos 2B más 4E es igual a menos 2 me va a decir ¿quedan los mismos valores? no porque recuerda que estos datos de aquí van cambiando entonces no son secuenciales entonces simplificamos quedaría 5E es igual a 0 por ende E es igual a 0 ¿sí? entonces si E es igual a 0 quiere decir que si E es igual a 0 y aquí más rápido 2B más 0 es igual a 2 B perdón sí B B es igual a 1 sí B es igual a 1 entonces ya tenemos armado esa parte del ciclo vamos al último entonces lo que hago es borrar lo que está aquí borro eso tendríamos 2C más F es igual a 3 menos C más 2F es igual a 1 multiplicamos por 2 nuevamente ¿sí? simplificamos y F también es igual a ¿cuánto? F es igual a 1 entonces si F es igual a 1 ¿cuánto vale C? también vale 1 ¿sí? también vale 1 entonces bajo esa perspectiva podemos definir o ya teníamos o ya teníamos especificado que X es igual a A B C D E F ¿sí? D E F pero al sustituir dichos valores de manera trivial podemos decir entonces que A puede ser correcto ¿sí? A valía un quinto F vale 1 C vale 1 D vale 3 quintos ¿ya? E vale 0 y F vale 1 y esa sería la respuesta a ese ejercicio o a esa matriz ¿sí?